No me digas, que te has venido preparado. Claro, hombre precavido vale por dos. Hielos on the rocks. Signs gin. Unas rodajitas de limón. Unas copas de limón exprimido. Tonic. Y nada más. Voila, el auténtico gin tonic respirando aire puro de la naturaleza. ¿Querrás decir, puro aire de urbanización? Bueno, bueno, brindemos por un fin de semana de parejitas. ¡Ay! ¡Qué bonito, su amor! ¡Ah, recorcho, Liz! ¡Un pájaro que habla!